Bueno señores, se le dio a Nuria Piera, miembros de la Policía Nacional en conjunto al Ministerio Público allanaron la residencia y el centro de terapias que lleva por nombre Cogland, propiedad de Elizabeth Silverio a quien se acusa de falsificación de títulos académicos y no está habilitada para ejercer profesionalmente. La vivienda de Silverio está ubicada en el sector Oriental 3 en Santo Domingo Este, mientras que el centro de Cogland donde la neurocientífica ejercía medicina sin el S4 operaba en la calle Santiago número 401 del sector Gascue en el Distrito Nacional. Al finalizar las pesquisas en el centro efectivos cargaron con cajas y documentos sin ofrecer mayores detalles a la prensa que estaba presente en el lugar. El día de hoy ya anteriormente había salido a la luz pública de que había salido la orden de arresto en contra de Elizabeth Silverio. El día de hoy allanaron tanto como su centro de terapias y su residencia. Y aquí van a ver las imágenes donde ya finalmente la conducen hacia el vehículo de las autoridades. Ahí se la llevan presa. Aquí el Ministerio Público arrestó a Elizabeth Silverio luego de concluir con los allanamientos en su residencia ubicada en el sector Prado Oriental 3 en Santo Domingo Este. De acuerdo con el abogado Félix Porte, Silverio será trasladada a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Allí permanecerá hasta el viernes. Ese día será cuando se le conozca la solicitud de medida de coerción. Según el abogado Félix Porte, en ese momento que usted está viendo las imágenes aquí, cuando la van a montar en el vehículo, ellos la van a conducir, según Félix Porte, hacia la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta el viernes, que se le conozca su medida de coerción. Increíble, Dios mío. Se recuerda que Nuria Piera, con su tremendo trabajo periodístico, que han querido también empañarle su labor. Dicen que ella tampoco tiene título de periodismo y ella lo ejerce, pero ella ha hecho un buen trabajo, señores, con estos profesionales enganchados con títulos falsos y ejerciendo como doctores. ¿Tú sabes lo peligroso que usted atenderse, señores, con un doctor que usted piensa que es doctor? Y al final es un enganchado. Eso es peligroso. Y mira cómo Nuria Piera ha ido trabajando y destapando todos estos malhechores que quieren vivir de una profesión sin haberla terminado en muchas ocasiones y ni siquiera saber nada de eso. Increíble. Entonces, Elizabeth Silverio es una de ellas, que yo creo que uno de los errores más grandes es ella ir a más medios. La vi que fue muchísimo medio a dar entrevistas, eso la hundió más a ella. Porque no, he visto, primera persona investigada por Nuria Piera, que yo he visto que ha seguido insistiendo, porque si ya te descubrí en mi hija, baja la cabeza. Entonces, no, 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 ella va a todos los medios de que seguía a hacer el frente, tratando de conversar nuevamente a la población de que sí, de que ella es profesional. Y míralo ahí. Jodí, jodí, hasta que ya no bajó de malla. Es increíble, Dios mío. ¿Y ustedes qué opinan sobre todo esto? El día de hoy cayó la señora Elizabeth Silverio. Tras estos hallaramientos, anteriormente ya había salido su orden de arresto, hoy se ejecutó y ya está en manos de las autoridades del Ministerio Público. Vuelvo y reitero, está siendo conducida en estos momentos a Ciudad Nueva. Allí va a permanecer hasta el viernes, hasta que se le conozca la medida de coerción. Seguimos pendientes a más detalles. Suscríbete a este canal de YouTube, Facebook, dale like, comparte, riega esto al mundo y nos vemos en otra próxima entrega. Yo soy Javier de la Cruz y esto es Faranduleros Boy. Vamos allá.